Muy buenos días a todos y a todos. Con su permiso, señor presidente, vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad, que es un esfuerzo del gobierno de México, donde participa la Sedena, la Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano, junto con los estados y la Fiscalía General de la República. En esta semana hubieron ocho mil 247 detenciones por fuerzas de seguridad pública municipales, estatales y federales y se presentaron ante el Ministerio Público después de revisar su situación jurídica, siete mil 964. Esto es del 20 al 26 de octubre. Siguiente. Informamos de tres extradiciones que da a conocer la Fiscalía General de la República en cumplimiento del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Se entregaron tres personas de nacionalidad mexicana que fueron requeridas en diferentes cortes de aquel país por diferentes delitos. Es el caso de José H., que fue llevado en extradición por los delitos de agresión sexual y abuso sexual con agravantes, hechos ocurridos en 2016 en agravio de una menor. Y los otros dos imputados ya extraditados, Cleófas M, alias El Güero, y Jaime G, alias El Júmer, el último por delitos de asociación delictuosa y contra la salud, como líder de una organización criminal dedicada a la compra, venta y transporte de cocaína y marihuana en Estados Unidos y el otro también por delitos contra la salud y lavado de dinero. Siguiente. Informar de la detención el día de ayer del presunto autor material e intelectual del multi-homicidio ocurrido en un bar en Irapuato, el bar conocido como El Pantano, que fue registrado el pasado 15 de octubre en un hecho de violencia donde fueron asesinadas 12 personas. Pues bien, en una operación coordinada por la Fiscalía de Justicia del Estado con el apoyo invaluable de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Estatal, tras un intenso operativo se logró la detención de estos dos generadores de violencia inculpados en este multi-homicidio y ya fueron presentados ante el Ministerio Público para ser sometidos a la vinculación a proceso penal. Siguiente. También informar que ya fue vinculado a proceso Nicias N., exdirector de Obras Públicas de la Alcaldía Benito Juárez, por un periodo de 12 años, entre 2006 y 2018. Esta fue una detención que ejecutó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ya se presentó ante el juez de control y fue vinculado a proceso con prisión preventiva en domicilio particular por cuestiones de salud. Él se le acusa de diferentes ilícitos, como enriquecimiento ilícito y otros, y previamente había sido detenido el exdirector jurídico de esta alcaldía. Ellos son presuntos integrantes de una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria. Como aquí se ha informado, se tiene en las indagatorias, ya hoy en el proceso, que otorgaban permisos correspondientes para la construcción y permisos y traficaban influencias con constructoras y desarrollos inmobiliarios y actos de extorsión para generar actividades ilegales y a su vez generar un enriquecimiento ilícito. Y a través de la investigación se pudo determinar la incongruencia entre sus funciones de servidor público y su situación patrimonial. Siguiente. También informar que se pudo esclarecer el feminicidio de la buscadora Esmeralda G. por hechos ocurridos en el estado de Puebla. Fueron detenidos y vinculados a proceso penal Christopher N. alias El Cris e Ismael N. alias El Pa o El Orio. A ambos se les acusa del feminicidio de Esmeralda, quien a su vez había estado buscando a su hija Betsabe, que había sido desaparecida y con posteriormente privada de la vida. Ya están vinculados a proceso en una operación de la Fiscalía de Puebla. Siguiente. Y esta actuación permitió vincular a un grupo delictivo al que pertenecen estos dos vinculados a proceso y fueron detenidos a su vez otras nueve personas también involucradas en actividades de narcomenudeo y venta de sustancias ilícitas. Siguiente. Previamente, como lo comentamos, Betsabe, hija de Esmeralda, había sido desaparecida y posteriormente privada de la vida. Por estos hechos se detuvo a Beatriz N., quien ya está vinculada a proceso y el otro autor material, Osvaldo N., previamente había sido victimado también en un hecho de carácter delictivo, pero ya hay una detención de la perpetradora de la desaparición y feminicidio de Betsabe y a su vez ya también los de su madre, Esmeralda. Siguiente. Informar sobre diferentes operaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Guardia Nacional. En el periodo de 18 al 24 de octubre se detuvo a 32 personas y aseguraron armas, equipo balístico y drogas. Es el caso de Huachochi, en Chihuahua, donde se detuvo a 12 agresores. A su vez se localizaron dos cuerpos, se les aseguraron 16 armas largas, entre ellas una ametralladora Browning, armas cortas, lanzagranadas, chalecos tácticos, entre otros. Siguientes. También hubo diferentes operaciones en Reynosa, Caborca y Culiacán, que dio la detención de drogas, entre otras cuatro mil cuatrocientos pastillas de fentanilo, en el caso de Culiacán. Siguiente. También en San Andrés, Tuscla, Veracruz, Tijuana, Baja California, Guadalajara y Tlaquepaque, hubo diferentes detenciones. Después, destacando el caso de Guadalajara y Tlaquepaque, donde hubo 68 armas largas aseguradas y dos personas detenidas en esta operación de mucha relevancia, también vehículos e inmuebles. Siguiente. Hubo otras operaciones. En San Luis, Río Colorado, una persona detenida con mil setecientos kilos de metanfetamina. En Tecate, dos personas detenidas con cuarenta y un kilos de metanfetamina. Y en Tijuana, dos personas detenidas con treinta y seis punto tres kilogramos de fentanilo en polvo y cuatrocientas noventa y seis mil seiscientas pastillas de fentanilo. Siguiente. También queremos destacar una operación muy exitosa de la Secretaría de la Marina en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Esto fue en coordinación con la aduana. A partir de la verificación con un binomio canino en un cargamento de champú, acondicionador y cremas con un precio aproximado de ocho mil trescientos sesenta y ocho kilogramos, se pudo determinar una vez que hubo la sospecha de que había sustancias ilícitas, se pudo determinar de manera inicial que se trataba de metanfetamina y o cocaína, los cuales tenían como destino Australia. Se posteriormente realizó un estudio de laboratorio y después del análisis arrojó positivo contaminación de la carga con metanfitaminas, confirmándose el resultado positivo. Con esto, la Marina Armada de México ha asegurado en el presente año un total de nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete kilogramos de metanfetaminas. Este aseguramiento de más de ocho toneladas es el mayor asegurado de este tipo de sustancias en los aeropuertos de nuestro país, lo cual confirma que ha sido una gran decisión el haber puesto en manos de CEMAR esta instalación estratégica. Siguiente. También la Secretaría de la Marina logró el aseguramiento de mil trescientos dieciocho kilogramos de cocaína a ciento cincuenta millas náuticas al sureste de Huatulco. En tal sentido, detuvo a la embarcación con la carga ilícita y trasladó los bultos correspondientes, dando como resultado mil trescientos dieciocho kilogramos. Siguiente. En total, en lo que va del presente año, se han asegurado veintitrés mil trescientos noventa kilogramos de cocaína, es decir, veintitrés punto cuatro toneladas y, como lo decíamos hace un rato, nueve punto cuatro toneladas de metanfetamina. Siguiente. También informar de una operación a partir de un cateo en una bodega en Ocotlán, Jalisco, donde elementos de la Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realizaron un cateo en una bodega de Ocotlán, logrando asegurar armas, granadas, lanzagranadas, chalecos balísticos y vehículos. Entre ellos, trece armas largas, de las que destacan cuatro fusiles Barrett, dos ametralladoras y un arma corta, así como ocho vehículos, algunos de ellos con blindaje de fábrica. Siguiente. También informar con relación al homicidio de Salvador Llamas Urbina al interior del restaurante Sonora Green, en Guadalajara, en La Providencia. Comentar que, por instrucciones del presidente y de la secretaria Rosa Isela, desde el primer momento ha habido comunicación, tanto con el gobernador Enrique Alfaro como con el fiscal general del estado. Hay un grupo de trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros colaborando en las investigaciones. Se han estado revisando videos, toda la mecánica de los hechos, antecedentes, algunas líneas de investigación y están en curso la revisión de todas las cámaras aledañas y trabajos de telefonía para determinar todas las operaciones y hechos previos y posteriores a este evento. Por motivos de la secrecía de la investigación y para no alertar a los partícipes, mostramos algunas situaciones que también fueron ya ventiladas por la propia Fiscalía de Jalisco. Aquí es cuando arriba a las 17.32 horas del día viernes 21 de octubre, Salvador Llamas al lugar llega solo, con posterioridad arriban dos sujetos, con posterioridad arriba otra pareja también y se puede apreciar que uno de los dos sujetos que inicialmente había arribado al restaurante sale, todavía no se perpetraba el homicidio. Y decirles que de todo esto hay un seguimiento, hay líneas de investigación y se tiene la convicción que se va a lograr encontrar a los culpables. Decir, como lo dijeron también las autoridades ministeriales de Jalisco, que cuando menos hay ocho personas involucradas directamente en el lugar de los hechos y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta, por ejemplo, en el caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, donde también en el mismo lugar había personas desperdigadas en el lugar y después fue asesinado por una supuesta pareja cuando descendía de unas escaleras al haber llegado al baño. Salvador Llamas se desempeñaba como director general del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta y era el coordinador del gabinete municipal, fue jefe de campaña del alcalde Luis Alberto Mitchell. Él es empresario originario de Zacatecas, desde 2009 él y su familia radicaban en Zapopan, es dueño de un restaurante, es dueño de una tienda de ropa en Jalisco y tiene un rancho familiar ganadero y una comercializadora e importadora de ropa. Se está revisando todo al detalle para poder tener una respuesta positiva y poder dar con los responsables y el móvil también que los llevó a este crimen. Siguiente. Informar que con relación al evento que hubo en San Miguel Totolapan, donde fueron asesinadas 20 personas, entre ellas el alcalde y el padre del alcalde, también exalcalde de San Miguel Totolapan, informar que hay un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se está llevando a cabo un trabajo interinstitucional y en tal virtud se solicitaron cinco órdenes de cateo a inmuebles de las cabezas vinculadas al grupo criminal autodenominado Familia Michoacana, es decir, inmuebles donde presumiblemente son propietarios Johnny N, alias El Pez y José Alfredo N, alias El Fresa, que serían, según una línea sólida de investigación, quienes habrían perpetrado la multiejecución y que trataron de simular también que se trataba de otro grupo delictivo. Se revisaron y aseguraron cinco inmuebles, se rescató sustancias de droga, pero lo relevante es también el tamaño, la dimensión, las características de los inmuebles, donde se pudieron asegurar 25 animales exóticos, cinco animales de granja y cinco vehículos. Siguiente, esta es una propiedad en Arcelia, donde se identifica que es el principal centro de operaciones de este grupo criminal, entre otros se ubicaron antílopes, un tigre de bengala, diferentes especies, lagos, entre otras situaciones. Siguiente, este es otro inmueble también en el municipio de Arcelia, se localizó una cebra, hubo metanfetaminas y animales disecados. Siguiente, en este inmueble se pudo apreciar un supuesto recuerdo de Sudáfrica, donde ponen fresa, que se presupone que es en honor, entre comillas, al líder criminal José Alfredo, alias fresa, hay animales diseñados y había un chaleco también que dice Cártel Brothers Hurtado, es decir, Johnny Hurtado y José Alfredo Hurtado. Siguiente, también en el municipio de Tlalchapa, en Guerrero, se aseguró otro inmueble, también presumiblemente de los líderes criminales. Siguiente, aquí hay otro inmueble también. Siguiente, y finalmente en San Miguel Totolapan, en el poblado Villa Hidalgo. Siguiente, se va a continuar con las operaciones y se está trabajando de manera muy coordinada también con la Fiscalía de Guerrero. Este caso es ya la vinculación a proceso de Juan Alán N. Bueno, es por el evento de Juan Alán N., alias El Archie, que había sido privado y desaparecido por un elemento de la Policía Estatal de Veracruz, un mando, el cual junto con otros dos ya fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa. Siguiente. Damos cuenta de otras sentencias. La sentencia por el homicidio de Luis Urbano, integrante del pueblo yaqui. Por este hecho criminal hubo una sentencia condenatoria de 28 años y los sentenciados son Miguel Ángel N., alias El Mike, y Armando N., alias El Pollo. Siguiente. También en mismo Sonora otra sentencia de 75 años por dos secuestradores, Andrés Humberto N. y Rafael Eduardo N. Siguiente. Informar también de sentencias obtenidas por la Fiscalía de Veracruz. Este es importante, es el caso de la nutrióloga Samara Aurora Arroyo, quien fue primero desaparecida y después privada de la vida por William N., que es un caso que sacudió a la opinión pública de Veracruz, del puerto, ya fue sentenciado el feminicida y también otros secuestradores en el caso de Coatepec, a 80 años de prisión. Siguiente. También, como informamos cada semana, en casos de feminicidio hay 29 detenidos, nueve sentenciados. En los estados de Aguascalientes, uno, Chiapas, uno, Coahuila, dos, Quintana Roo, uno, Oaxaca, uno, Puebla, cuatro, entre ellos dos sentenciados, Ciudad de México, uno, Guerrero, un sentenciado, Nuevo León, uno. Siguiente. Siguiente. En Michoacán son un sentenciado y cuatro procesados, en Veracruz el sentenciado que ya referimos, en Morelos otro sentenciado, en San Luis dos detenidos, en Sinaloa dos detenidos, entre ellos un sentenciado y en Jalisco son cinco, entre ellos dos sentenciados. Todo esto para el combate a los feminicidios. Siguiente. Informar también que ya se obtuvo la primera sentencia condenatoria, en este caso por el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue privada de la vida el 23 de enero del presente año. Este fue un trabajo de investigación que se realizó por parte de la Fiscalía General de Justicia de Baja California, pero con el apoyo de la Sedena, la CEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación de Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. Y toda esta operación dio como resultado haber generado detenciones y ya en un procedimiento abreviado fueron sentenciados Erick Eduardo N. a 20 años, Kevin N. a 20 años y Guillermo N., presunto autor material, a 24 años. Siguiente. Como ustedes recordarán, el trabajo de investigación y seguimiento que se realizó en la colonia Villas de Tijuana, Delegación Santa Fe en la ciudad de Tijuana, permitió reconstruir imágenes, telefonía, placas, ubicación, rostros. Y todo este trabajo de investigación, de seguimiento y de inteligencia permitió generar las detenciones y ya la sentencia. Queremos reconocer desde luego a la gobernadora de Baja California y al fiscal general Carpio por este trabajo, junto con todo el equipo interinstitucional. Siguiente. Aquí está la escena del crimen, donde pudimos constituirnos y revisar todo el tema. También agradecer la colaboración ciudadana que hubo para poder tener más indicios e imágenes. Siguiente. Siguiente. Y con esto ya son los tres primeros sentenciados de los homicidios contra periodistas perpetrados en lo que va del año, es decir, los 13 casos. Se sigue en la búsqueda y ejecución de órdenes de aprehensión en los casos restantes y van avanzando las etapas procesales del juicio y esperamos en breve que haya otras sentencias, que ha sido la instrucción del presidente, que no haya impunidad, que no haya crimen sin castigo. Es cuanto.